El día de los consejos de mis padres me volvió la pasión Me enteré de todo el día, solo el tiempo que sentía Como cantar a mis padres de tristeza de todo lo lloré todo para ellos ¡Eso! ¡A ver, o veo! ¡Muy bueno! Hola, mi hija, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte Yo sé cómo decirte que tanto, tanto adentro Cómo lo ha pasado el tiempo, quizás se me olvida